Familia, les cuento que la empresa automotriz Ford anunció una patente pendiente de aprobación para un innovador respirador transparente que espera ser certificado según los estándares de eliminación del virus N95. Las mascarillas transparentes van a ser de bajo costo y van a ser reusables, además permiten un mayor uso de expresión facial, lo que brindará una mejor comunicación, además de ayudar a las personas con discapacidades auditivas a leer los labios que hoy día están tan bloqueados por esas telas convencionales y las máscaras filtradas. Me encanta. Con esto se daría una solución segura a las actividades donde era más necesario el uso de expresiones como la enseñanza, los viajeros o los viajes aéreos, las ventas. Y una de las cosas que falta durante la pandemia es el poder de la sonrisa. Eso fue lo que dijo el vicepresidente de Ford encargado de esta línea de productos. La verdad que me parece súper, súper cool que puedan hacer esta fabricación de equipos de protección personal de Ford porque esta mascarilla transparente promete, Ada, mejorar las interacciones entre personas y sobre todo para aquellos que tienen problemas de audición. Miren, es que las mascarillas continúan esa frase de prueba para demostrar su efectividad y se espera que estén disponibles antes del verano de este año. Yo sí pienso que hace falta ver la expresión de la gente, si la gente está alegre, si puede mostrarte una sonrisa. Eso también creo que nos humaniza un poco más y nos acerca a los demás que están a nuestro lado. Ahora, ojo que muchas de estas transparentes tienden a ser el fog, el humo, ¿no? ¿Cómo? El búho o no sé cómo le llamas tú, pero bueno. Gracias por ver el video.